Contenta de ver que las obras del ordenamiento de las playas de Country Sabanillo avanzan a muy buen ritmo. Aquí encontrarán una playa ordenada, amigable con el medio ambiente, con puntos de servicio, plazas de comida, terrazas, senderos peatonales, además recreo deportivo con canchas de voleibol y fútbol, playa, baños, parqueaderos y todo diseñado con accesibilidad universal para las personas con discapacidad. El proyecto incluye la construcción de nuevas y modernas cocinas que fortalecerán la gastronomía local, mejorando los servicios de comida, bebida y coctelería para que los visitantes tengan la mejor experiencia, pero al mismo tiempo para dignificar el trabajo de los caseteros, de los cocineros y meseros del sector. En otras palabras, estas playas se convertirán en el sitio ideal para quienes busquen diversión, sol y mar. Desde Puerto Colombia, turismo a toda marcha. Desde Puerto Colombia, turismo a toda marcha. Desde Puerto Colombia, turismo a toda marcha.